Muy buenas noches, estamos acá con un famoso grupo de la Mixteca y acá están los integrantes del grupo Arrevin, wow, usted, ¿cómo se llama? Gerardo Carrasco Montesinos para servirle, muchas gracias, Manuel Montesinos, trompeta, Cristina de Valles, baterista, Miguel Pérez, segunda voz, wow, qué bonito, pues estamos recibiéndoles aquí con mucho cariño, ofreciéndoles un taquito para que tengan mucha fuerza para participar en el grupo, deseo que le manden saludos a mi hermana Alma Soledad también. Con mucho cariño para ella, hasta allá no nos encuentren, hasta la Unión Americana, con mucho cariño a toda la gente que nos está viendo, saluditos para todos ellos. Muchas gracias, gracias, grupo Arlequín. Ánimo, ánimo, que trabajen mucho, ¿verdad? Como ahorita van a estar ocupados, pero no saben que aquí está su hermano, que tuve el privilegio de verlos de cerquita, me encantan las chilenas, cuando dijo mi hermano, va a venir el grupo Arlequín, vámonos, le dije que estamos en Oaxaca, vámonos. Y me fui a sus páginas, eh, lo guitito, me fui a sus páginas para ver, bueno, hace unos años iba yo a los bailes así, a las chilenas, pero buen provecho jóvenes. Bienvenidos a San Miguel Tlacotepec. Sigan cenando. También están estas hermosuras sirviendo los platos. Un saludo para prima Soledad. Un saludo de aquí, de la casa de Lucía Maldonado. Y tu hija, ¿a quién manda saludos? Un saludo para tía Chola, tía Alma, para toda la familia que está, que está subiendo sus saludos. Eso. ¿Y Ángel, para quién manda? Un saludo. Gracias. Bueno, vamos a bailar por ellos, ok.